¿Le suma o le resta José Raúl Mulino a Ricardo Martinelli? Yo creo que ni le suma ni le resta. Lo que pasa es que no lo podemos, yo siento que no lo podemos evaluar como un candidato más. Porque el caso de Martinelli es diferente al de Martín Torrigo, de Róbulo Russo, o cualquier otro. ¿En cuál sentido? El vicepresidente puede terminar siendo presidente. Hay que evaluar, la pregunta es, ¿puede ser José Raúl Mulino presidente, un buen presidente de la república? El vicepresidente siempre puede ser el vicepresidente, pero en el caso de Mulino es más dramático. Y más alta la probabilidad es lo que tú argumentas. Es probable que Martinelli ni siquiera jure. ¿Cómo lo ves tú, José? Mira, y... ¿Tú conociste bien a José Raúl? Sí. ¿Trataste con él? Sí.